El famoso Cannon Cliff. Ahí está la ruta. Vamos a ir a trepar. Listo. Todo armado hasta los dientes. ¡Hola Ramiro! ¡Luca! Bueno aquí está Ramiro saliendo de Whitney Gilman. Viene ahí truncuante. ¡Eso! ¡Eso! ¿Ven? ¿Ahora es 50 minutos? ¡No! Ya quisiera. Si empezamos... Si empezamos... Si empezamos como a las... A las 11 y son las 12 y media. ¡Vamos! 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 Ya estamos terminando... Terminando la escalada con Ramiro. Una escalada que empezamos allá por donde está la carretera. Y nos vinimos aquí. Subimos... Subimos... Subimos esa... Como ese arete. Y salimos de aquí. Pero de aquí se mira... Mira... Bien expuesto... El gran cañón. Y se va a la pared. Aquí hay un montón de rutas de este lado. Pero yo solamente he hecho una. Y ya está. ¡Vamos! Saludos. Saludos.